Trabajo desde hace ya mucho tiempo, se centra en las técnicas variacionales de distintos tipos, con origen en el cálculo de variaciones, con incursiones también en el control óptimo, quizás en cosas de las que nos va a hablar hoy. Así que, bienvenido Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación y nos va a hablar de problemas de control y problemas inversos para sistemas de ecuaciones en duras parciales, sería la traducción, y más precisamente con dos ejemplos indicativos de lo mismo. Muchas gracias Enrique y gracias a todos los que me estáis escuchando. Agradezco vuestro tiempo. Espero que tanto vosotros como vuestras familias y amigos estéis bien y sigáis bien en todo este periodo tan especial que estamos viviendo en todos nuestros países. También quería agradecer, lógicamente, a Lucero, a Alberto y a Enrique por esta iniciativa tan oportuna que nos permite mantenernos mínimamente en contacto y activos en la comunicación entre todos nosotros. Os tengo que confesar que yo siempre he sido un poquito escéptico respecto de estos medios virtuales, pero me he llevado una gran sorpresa cuando he visto que es sencillísimo el hacerlo y además creo que con un altísimo grado de eficiencia. Así que estoy realmente encantado. Antes de meterme en el tema, no quiero dejar de mencionar a la gente que está trabajando conmigo, en particular en estos dos frentes que voy a comentar. Son desde luego dos problemas que voy a comentar. Son parte de proyectos más amplios que estamos intentando llevar adelante y en los equipos que estamos trabajando pues están mis colegas de casi siempre podría decir de la UCLM, Ernesto Aranda, José Carlos Bellido, Javier Cueto, Alberto Donoso, Alejandro Ortega y Elia Serrano. También estamos colaborando con Carlos Mora Corral de la Universidad Autónoma de Madrid con Jesús Martínez Frutos, Rogelio Ortigosa y Paco Periago de la Universidad Politécnica de Cartagena. También con estos llevamos ya unos cuantos años trabajando. Y también en uno de los dos temas también estamos o estoy colaborando con Fautino Maestre de la Universidad de Sevilla. Ahora tengo aquí un pequeño problema. Bueno, pues cuando pensé en esta charla y qué es lo que os podría contar, pues tenía varias opciones. En particular, pues estaban las dos opciones de quizá profundizar o explicar un poquito más de cada uno de los ejemplos que voy a intentar comentaros. Y después de darle alguna vuelta al tema, pues pensé que puesto que este tema de los sistemas no lineales de ecuaciones en derivadas parciales, pues yo creo que en general no es tan bien conocido o no está tan bien trabajado, es posible que sea nuevo o un tanto desconocido para muchos de vosotros. Pues pensé que quizás podría ser más interesante no meternos un tanto en cuestiones técnicas y permanecer un poquito más en la descripción de los problemas, no sé, pues la repercusión o la relevancia que podrían tener de cara a las aplicaciones. Y por supuesto también, además de entender mínimamente la formulación o las ideas iniciales, pues dar también alguna pincelada sobre las cuestiones analíticas o las cuestiones digamos más matemáticas, por decirlo de alguna manera. De modo que el hilo que liga a los dos ejemplos o a los dos problemas que voy a comentaros, pues es precisamente el que tenemos de manera subyacente un sistema de EDPs no lineales que de alguna manera gobierna cada una de las dos situaciones que vamos a comentar. Y por esto que estoy diciendo, pues quizás así de entrada podría parecer un objetivo demasiado ambicioso, ya que como estoy diciendo, pues en ocasiones ni siquiera los problemas directos son bien entendidos. A veces o con bastante frecuencia las cuestiones técnicas son delicadas y requieren mucha paciencia y técnicas muy finas para llegar a conseguir demostraciones rigurosas de los resultados. Pero dado que las aplicaciones de algunos de estos problemas nos parecen o a mí por lo menos me parecían como interesantes, muy actuales y relevantes, pues bueno, pensé que quizás valdría la pena a pesar de ello seguir adelante, como estoy diciendo, e intentar ver qué podemos hacer o qué podemos entender. Los métodos para encontrar soluciones de estos problemas de sistemas de EDPs, para encontrar soluciones de los problemas directos, pues la verdad es que salvo en situaciones no lineales que provienen de pequeñas perturbaciones de situaciones lineales, pues prácticamente la única técnica que se ha usado a lo largo de los años es la técnica variacional. En definitiva, pues uno lo que intenta es encontrar soluciones de los problemas, pues demostrando que hay soluciones, que hay minimizadores, hay campos admisibles del problema que realizan el mínimo y por lo tanto esos campos se convierten en los candidatos naturales a ser soluciones, soluciones débiles del sistema de optimalidad subyacente. Uno podría pensar en otras posibilidades, como por ejemplo usar técnicas de punto fijo, lo que pasa que también, en fin, sabemos por experiencia que las técnicas requieren contextos analíticos que a veces son quizás demasiado rígidos. La dificultad fundamental para este tipo de problemas está precisamente en la naturaleza vectorial del problema. Si a pesar de ello, pues pudiéramos tener o pudiéramos apoyarnos en la convexidad de los funcionales con respecto a los campos admisibles, pues la verdad es que el análisis sería muy parecido al caso de ecuaciones escalares. Sin embargo, al menos en las situaciones en las que voy a comentar, pues la convexidad raramente suele ser una hipótesis razonable en los modelos o en las situaciones relevantes en donde estos sistemas tienen importancia. De modo que la dificultad principal, precisamente, estriba en que no podemos, en general, no podemos apoyarnos en la convexidad, que es tan importante en las técnicas variacionales, y entonces pues uno tiene que entender o adentrarse en ver qué se puede hacer en este tipo de problemas cuando no podemos apoyarnos en la convexidad. Entramos ya, por tanto, en la primera situación que quería comentaros, que es un problema en el contexto de la hiperelasticidad. Antes de describir el problema de control, pues voy a hacer simplemente unos cuantos comentarios para situar o para situarnos y que por lo menos podamos entender un poco mejor cuál es la situación concreta o el problema concreto que queremos abordar. En hiperelasticidad, pues tenemos, como en tantos otros terrenos, tenemos una configuración de referencia, una región modelo, y en esta región tenemos campos de formaciones, en este caso, que son, pues efectivamente son funciones, campos definidos en la referencia, en la configuración de referencia a valores vectoriales en R3. Estos campos estarán sometidos a condiciones de frontera, pues típicamente en una parte de la frontera de la región de referencia tendremos condiciones nulas de Dirichlet y en la región complementaria de la frontera, pues tenemos libertad de movimiento, digamos, tenemos una condición de tracción libre. Y las propiedades del material en concreto con el que estuviéramos trabajando, pues se modelizan a través de esta densidad de energía que os presento aquí. Esta corresponde a una familia concreta de materiales donde ahí veis que la matriz F, que es una matriz 3x3, es el gradiente de deformación de la V, de las deformaciones. De modo que la energía, en la densidad de energía, pues esta matriz 3x3 interviene en su norma al cuadrado, la suma de los cuadrados de todas las entradas. Esta es la matriz de cofactores o de adjuntos, de modo que esta interviene también en todas sus entradas al cuadrado, de manera que este término sería un polinomio de grado cuarto en las entradas de F. Tenemos también aquí el determinante, el determinante de 3x3 de la matriz F al cuadrado, con una constante positiva. Este, por tanto, sería un polinomio, este término sería un polinomio de grado 6 en las entradas de la matriz F. Y luego, además, tenemos el logaritmo del determinante. Este término curioso, pues lo que pretende, lo que pretende de alguna manera indicar o modelizar es que tenemos que insistir en que, o tenemos que asignar energía infinita si nos empeñamos en una parte de nuestra región, digamos, comprimirla hasta conseguir un volumen positivo, comprimirlo a volumen cero. De modo que, para eso necesitamos una energía infinita y, por lo tanto, cuando este determinante va a cero, pues el logaritmo, este logaritmo con este signo menos, pues explota al infinito. Y no solamente eso, sino que además ese término, pues nos sirve para evitar que hubiera interpenetración de materia, de modo que el determinante siempre se tiene que mantener positivo. De modo que con estos ingredientes, pues tenemos este problema variacional. Tenemos toda una colección de deformaciones que tienen que respetar las condiciones de frontera que nos hemos marcado y que pretendemos que minimicen esta densidad de energía que tenemos aquí, con estas características. Fíjate, creo que lo he dicho, los coeficientes A, B, C, D y E son constantes que dependen de material a material, son constantes del material y que están dadas para un problema concreto. De modo que nos preguntamos o nos planteamos cómo encontrar una V que minimice esta energía de entre todas las posibles. De modo que esos posibles minimizadores, y que vamos a comentar un poquitín más acerca de ese problema ahora enseguida, pues esos minimizadores, al menos formalmente, aunque desde luego hay muchísimas dificultades técnicas para llegar a conseguirlo y además depende mucho del contexto funcional en el que uno quiera situar sus problemas, pero al menos formalmente esos minimizadores serían soluciones débiles de este problema, de este sistema de tres SDPs en el espacio. Aquí tenemos las ecuaciones de equilibrio para el problema directo, escritas en una formulación débil. Esto tiene que ser cero para un posible minimizador. Todas estas integrales tienen que ser cero cuando tomamos la V como una función test que respeta las condiciones en la parte de la frontera donde estamos imponiendo desplazamiento cero. Y por lo tanto, esta, como digo, es la forma débil de este sistema, que es un sistema de tres ecuaciones integradas parciales acopladas, que tienen una condición de desplazamiento cero en una parte de la frontera y una condición de tracción libre en la parte complementaria. Bueno, aquí la dificultad precisamente es que esta función W, esa función W que hemos comentado antes, esa densidad de energía, según he ido diciendo antes, pues no es una función, no es cuadrática en las entradas de W, lo cual significa que el sistema de SDPs es no lineal y además esa función W no es convexa, porque si recordáis, ahí aparecían términos que eran contribuciones de grado cuarto o de grado seis o incluso un logaritmo de determinante, esas contribuciones no son funciones conversas de las entradas. Por lo tanto, desembocamos en este sistema que es un sistema de SDPs que es no lineal y no elíptico, al menos en el sentido clásico, en el sentido de que la densidad de energía subyacente no es convexa. En este caso, la existencia de soluciones para este tipo de problemas se consigue a través de un concepto generalizado de convexidad, que seguramente conocéis algunos, que es la condición de policonvexidad que fue explorada en un trabajo importante de John Ball al final de los años 70 y que luego fue recogido por este libro clásico de Sierlet sobre elasticidad, por lo menos el volumen 1 de esta serie de libros de Sierlet. Y sobre todo Sierlet en ese libro clásico hizo un estudio bastante serio de esta cuestión de la policonvexidad y cómo efectivamente permite la existencia de situaciones de equilibrio para este tipo de problemas. La unicidad, puesto que no podemos apoyarnos en la convexidad, la unicidad en general no se tiene y es lo que, a pesar de que uno pueda conseguir la existencia con condiciones de policonvexidad, pues cualquier noción que dependa explícitamente de la convexidad usual, en general para los sistemas no podemos contar con ella. Bueno, lo fundamental de la policonvexidad es darse cuenta de que los menores de una matriz, es decir, las entradas, que son los menores de orden 1, todos los posibles menores de orden 2 de una matriz que quedan recogidos en la matriz de cofactores o de adjuntos y el único menor de orden 3, que es el determinante, pues son las únicas funciones no lineales que tienen esta propiedad tan sorprendente. Cuando tenemos una convergencia débil de las entradas, de todas las entradas, es decir, tenemos esta matriz 3x3, converge débil a las matrices 3x3 de una cierta U, pues resulta que a pesar de que esta convergencia es simplemente débil, los cofactores también convergen débil, cada cofactor a su correspondiente cofactor en el límite y también el determinante converge débil hacia el determinante del límite. A pesar de que todos estos cofactores y el determinante son funciones no lineales, sabemos bien que cuando se tiene esta convergencia débil, cualquier operación lineal respeta la convergencia débil, pero en general las operaciones no lineales de ninguna manera respetan esa convergencia. Y sin embargo, en este caso, estas funciones, a pesar de ser no lineales, pues respetan la convergencia débil. Además, son las únicas que tienen esta propiedad. De modo que la policonvexidad simplemente es, aprovechando esta propiedad de convergencia débil de los cofactores y del determinante, pues declaramos una función W policonvexa si se puede reescribir o se puede interpretar como una función convexa en el sentido usual de todos estos, de todas estas variables o de todos estos argumentos. Esta condición de policonvexidad es una condición mucho más general que la convencidad usual. Hay funciones policonvexas que no son convexas y que permiten, permiten esta noción de policonvexidad, permite para los problemas directos poder demostrar la existencia de minimizadores y, en consecuencia, esos minimizadores, al menos, como digo, formalmente, pues se convierten en soluciones débiles de los sistemas de optimalidad subyacente. De modo que, como digo, bajo esta condición de policonvexidad y algunas otras condiciones, como también es importante y a veces da muchos quebraderos de cabeza la condición de coerciedad. Pero, en general, digamos que, esencialmente, este problema, bajo las condiciones de policonvexidad, pues uno consigue ver que existe un minimizador y ese minimizador es solución del sistema subyacente. Bueno, nos vamos entonces a brevemente, una vez que hemos visto un poquito una panorámica muy rápida, muy breve, de los sistemas, nos vamos a un problema de control para robots flexibles. Este tema de los robots flexibles, la verdad es que está empezando a tener muchísima importancia, pues porque, digamos que la tecnología ahora lo que quiere son robots, o lo que pretende son robots, que de alguna manera puedan simular, por ejemplo, el comportamiento de los tejidos humanos. De modo que puedan realizar acciones que, lógicamente, nosotros realizamos sin pensar y con muchísima facilidad, pues que ellos pudieran, los robots eventualmente pudieran, por lo menos, algunas de esas acciones poderlas hacer de la misma manera que la hacemos nosotros. Evidentemente, en este contexto necesitamos, bueno, necesitamos, no sé, modelos que vayan más allá de los robots rígidos y, por lo tanto, los modelos que se están usando en este contexto son, justamente, los modelos de elasticidad no lineal o de hiperalasticidad que permiten este tipo de comportamiento extremo de grandes deformaciones, de grandes energías, etcétera. Yo, de todas maneras, voy a ser, mucho más modesto, de modo que me voy a centrar en uno, en un, bueno, en una situación un poquito distinta, pero similar, que por lo menos a nosotros nos sirvió como primer ejemplo, primer ejemplo, pues para intentar modelizar o intentar entender ese tipo de situaciones. Que, por supuesto, nosotros no hemos inventado esto, esto lo hemos recogido de trabajos anteriores, en particular ahí comento el de Guinell y Herzog en el 2016, de estos otros autores en el 2019, y el primer, quizás el primer trabajo teórico de, o uno de los primeros, o al menos el primero que conocemos nosotros sobre este tipo de problemas, pues son estos investigadores alemanes, en el año 2014. Bueno, este ejemplo se refiere a que, al efecto heliotrópico en las plantas, en donde, como bien se conoce, pues las plantas se orientan buscando el sol y eso lo consiguen a través de un potencial osmótico, una presión interna que persigue alinear el eje del tallo con la dirección del sol. Entonces, esta situación concreta, pues permite plantear un problema de control en este tipo de modelos, donde nuestro control o el control a nuestra disposición es una presión interna que está definida o que actúa en todo punto del dominio omega, y el objetivo es, tenemos dos campos, un SDX y un SDX, que representaría la dirección del tallo y la dirección que indica hacia el sol, y lo que se pretende, con ese control TDX, lo que se pretende es conseguir alinear de manera tan precisa como sea posible, la dirección del campo SX con la dirección deseada SDX. De modo que, de esa manera, el problema nos quedaría planteado tal y como veis aquí en la transparencia. Lo que queremos es minimizar en esos campos de presión TDX. El primer término en el coste, pues lo que refleja es un funcional de error cuadrático, donde lo que vamos buscando es el campo S después, es decir, el transformado del campo S que esté tan cercano como sea posible del campo que a nosotros nos gustaría. Y a ese coste, que es el coste que realmente nos gustaría hacer tan pequeño como sea posible, pues le incorporamos una regularización típica de, una regularización tipo TICONOFF, donde incorporamos el tamaño del control T, T cuadrado, y además, por comentarios que vamos a ver ahora después, nos vemos obligados a incluir también, es decir, esos campos T, les exigimos que tengan derivadas débiles y incorporamos el cuadrado del gradiente de T en el funcional como parte del coste. Y este funcional, este coste, pues está sujeto, lógicamente, a que la relación entre T y U pues viene a través de esta formulación débil, ¿verdad? Veis aquí a la derecha de esta ecuación, veis el campo T de X actuando sobre la matriz de cofactores. Este término es justamente el término que, digamos, en el que interviene, es decir, cómo esa presión, que es nuestro control, cómo interviene en el modelo, digamos, perturbando o cambiando la W que interviene en la parte izquierda de la ecuación. De modo que, cada vez que yo me doy un campo de presión este de X, esta ecuación débil la tengo que resolver minimizando el funcional correspondiente, ¿verdad? Y una vez que tengo, que encuentro la U, el estado U, pues calculo el coste, calculo lo que me cuesta esa presión T con las condiciones oportunas de frontera. Bueno, pues el resultado principal en un problema como este, pues, se trata de ver si existen minimizadores del funcional. De modo que partimos de una sucesión minimizante T sub J que tiene asociados los estados U sub J y que están relacionados a través de esta identidad que tiene que ser válida para todos los campos T sub V. Y pasamos a una, en fin, con acotaciones estándar, pues podemos pasar a límites, a límites, a convergencias débiles, de modo que el T sub J converge a la T y la U sub J converge a la U. Pero, lógicamente, claro, veis que aquí podemos pasar el límite en las integrales. En el miembro de la izquierda, pues, no hay ningún problema, puesto que tenemos la U sub J converge a estas integrales. Pero en el miembro de la derecha, en el miembro de la derecha, pues, aquí tenemos una pequeña dificultad, porque tenemos un producto de dos factores, donde los dos factores son dos sucesiones. De modo que, para poder pasar al límite en esta identidad, pues, necesitamos esta convergencia, la convergencia del gradiente de la W con respecto a F y necesitamos también la convergencia de los cofactores a este cofactor de aquí, del límite, pero necesitamos también la convergencia del producto, la convergencia del T sub J por el cofactor de la identidad más el gradiente de U sub J al correspondiente producto de los límites. Y, bueno, sabemos bien que esto requiere condiciones especiales, en general no es verdad. Por una parte, sabemos que esta convergencia, necesitaríamos esta convergencia para las integrales de la izquierda y necesitaríamos estas convergencias para las integrales de la derecha, según estoy comentando. Y sabemos que estas convergencias, la convergencia del gradiente de W con respecto a F, esas convergencias son correctas precisamente por esas propiedades de los menores, que comentaba hace unos minutos. Lo mismo con estos términos, los cofactores convergen, los cofactores del límite, los cofactores de la sucesión, o el límite de los cofactores es el cofactor del límite, pero para conseguir esta convergencia en los productos, pues necesitamos justamente, necesitamos no solamente, no basta con que el T sub J converja débil al T y el cofactor de la identidad más el gradiente de U sub J converja al correspondiente límite, sino que nos hace falta que uno de los dos factores, la convergencia de uno de los dos factores sea fuerte. Y esa es la razón esencial por la que en el término, en el coste, tenemos que incorporar también un término que involucre el gradiente de los T, el gradiente de las presiones. Porque de esa manera conseguimos que los T sub J, la convergencia de T sub J a T sea fuerte, la convergencia de T sub J a T es fuerte porque tendríamos convergencia débil en derivadas y por lo tanto, estos últimos términos, el término de la izquierda, tenemos convergencia fuerte en una de las sucesiones de los factores y convergencia débil en el otro, de modo que efectivamente podemos pasar al límite. Eso lo que nos dice es que efectivamente, en el límite, el U límite de los T sub J es el estado correspondiente al T límite de los T sub J. Y en consecuencia, una vez que tenemos eso, pues aprovechando la convexidad de esa G que nos definía la policonvexidad, pues este es el principal escollo, uno pasa al límite y encuentra existencia de soluciones óptimas del problema. Bueno, no os voy a cansar más con este problema, creo que aquí hay, en fin, habría mucho que hablar. Simplemente os quería mostrar algo sobre algunas simulaciones. Las simulaciones, aquí simplemente comento que las simulaciones están hechas pues a través de un método lagrangiano basado en el sistema junto, como no podía ser de otra manera, y en donde se usa un método está en el torraso la parte del sistema que es no lineal y acoplada. En fin, os voy a enseñar dos situaciones concretas. En esta primera, como veis, se trata de una placa, una placa bastante fina, que está sujeta en su parte izquierda, está encastrada, pegada, en su parte izquierda a un objeto fijo, y lo que se pretende es conseguir que esta cara de la derecha se coloque justamente en esta situación que tenemos aquí. Es verdad que este problema en concreto, esta simulación, no responde exactamente al problema analítico que os he comentado hace un momento, porque en este caso el objetivo no es el objetivo este que os comentaba del tallo alineándose con un campo, sino que en este caso el objetivo, el coste es un coste que se definiría solamente en la frontera. Lo que queremos es que deformar esta parte de la frontera de la placa y situarla de esta manera, en esta configuración. Pero bueno, esencialmente la situación aunque no es exactamente igual, pero los ingredientes para tratar el problema son muy parecidos, son análogos. Y luego hay otra situación en la que lo que se pretende, aquí en este caso tenemos cuatro brazos que confluyen en un centro fijo y en este caso lo que es interesante es que estos brazos, aunque no aparecen aquí en la figura, pues a lo largo de esos brazos hay unas estructuras que son como tendones, pretenden digamos simular o parecerse a los tendones de nuestros brazos, de nuestras articulaciones, de modo que lo que se pretende es que esas presiones se ejercen o se implementan a través de esos tendones. Y lo que queremos de nuevo es doblar estos brazos para que puedan situarse o digamos puedan agarrar estas cuatro piezas que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, para la primera situación esto que veis aquí es una simulación. En este caso estamos mostrando el desplazamiento de cada zona de la placa con respecto a su zona de equilibrio, de modo que las zonas rojas más cálidas son aquellas en las que se han tenido que mover más con respecto a su posición de equilibrio. Veis que, por ejemplo, esta, puesto que aquí tenemos una condición de encastramiento, pues esta parte de aquí no se ha movido poco con respecto a su situación de equilibrio. Aquí sí que ha tenido que moverse mucho y aquí también, desde aquí hasta el objetivo, pues también ha habido más desplazamiento. Y aquí, por ejemplo, tenéis el control, la presión, la presión en la cara de arriba, como veis en la cara de arriba, pues para conseguir este efecto, en la cara de arriba aquí tiene que haber una presión alta, mientras que esta parte de aquí, pues tiene que ser más, en fin, no tiene que implementar mucha presión y sin embargo en su cara inferior es justamente al revés. Esto es la misma placa de antes vista en su cara inferior, de modo que para conseguir ese efecto, esta parte de aquí, ahí es donde el campo de presiones tiene que actuar de manera muy importante para conseguir doblar la placa y conseguir doblarla de la manera que pretendíamos. Y este, muy rápidamente, pues es el efecto que os decía, aquí simplemente lo que se pretende es conseguir ese efecto a través, aquí sí se ven bien, por ejemplo, el efecto, estas estructuras unidimensionales que son a modo de tendones y que consiguen, aquí vemos en la escala, quizás no se ve muy bien la escala, aquí se ve como la presión está actuando y consigue encorvar la estructura para hacer este efecto agarre que comentaba. Bueno, lo dejamos ahí, esta primera situación, pasamos ahora a la segunda situación. La segunda situación es un poquito distinta, es un problema en conductividad, un problema en conductividad y vamos a partir de un hecho muy sencillo, si yo parto de esta ecuación lineal en una región omega, en este caso el problema es en R2, pues sabemos bien que esta ecuación en omega, bueno, en fin, en condiciones de omega que sea simplemente con exo y este tipo de cosas, pues sabemos que esta ecuación es equivalente a esta ecuación donde tenemos que gamma gradiente de U tiene que ser un gradiente rotado con la rotación de ángulo pi medios en el plano y esta tiene que ser una ecuación que tiene que verificarse en todos los puntos, es una ecuación puntual, o sea que esta ecuación de conductividad es equivalente a la existencia de un gradiente rotado de modo que sea la verdad. Bueno, este par U y V pues es normalmente lo que se dice que es una solución de la ecuación de Beltrame en contextos análogos apropiados se estudia de esta manera la ecuación de Beltrame y se trabaja, pero yo prefiero quedarme con esta ecuación porque de manera mucho más sencilla se puede entender lo que queremos hacer. Entonces, vamos a fijarnos en esta ecuación y vamos a sacar tres consecuencias importantes que son, en primer lugar, si yo divido entre gamma esta ecuación y multiplico otra vez por R consigo que la divergencia de uno partido por gamma del gradiente de V sea cero. Eso es muy sencillo. Una segunda consecuencia es que si yo aquí me llevo la rotación con el gradiente de V al otro lado de la igualdad tomo longitudes y divido pues resulta que el coeficiente de conductividad gamma es el cociente entre el gradiente de V y el gradiente de U porque la rotación no altera el tamaño del vector. También me da una relación entre los datos de frontera entre la función U y la función V. De alguna manera, puesto que está esta rotación presente, pues esencialmente una condición Dirichlet para U se transforma en una condición Neumann para V y al revés. De modo que si yo ahora me fijo en estas tres propiedades y suponemos una, nos imaginamos una situación en donde no os conozco gamma pero me gustaría conocerla, pues uno podría decir bueno, pues un posible modo de intentar recuperar esta gamma es la solución de este sistema de dos EDPs acopladas en el plano. Entonces veis que aquí estoy usando la gamma escrita como cociente de estas dos longitudes, ¿verdad? En un caso gamma y en el otro caso uno partido con gamma y estas condiciones de U y V pues de nuevo por esta relación, esta estrecha relación entre los datos de uno y de otro pues se pueden recuperar los datos Dirichlet para estas dos funciones U y V. De modo que en un caso en donde una conductividad gamma es desconocida pues uno podría intentar recuperarla a través de estos cocientes disponiendo de los datos U0 y V0 que se podrían se podrían digamos trabajar a través de las medidas típicas que se hacen en un problema de conductividad. Bueno, este sistema pues efectivamente es un sistema en apariencia parece un poco inocente aunque sabemos bien que estos cocientes pueden dar muchos problemas. En este caso hemos partido directamente del funcional o hemos llegado perdón hemos llegado directamente al sistema pero no es difícil ver que ese sistema es en realidad el sistema de optimalidad formalmente es el sistema de optimalidad de este funcional de O y Vl Lagrange. De modo que si en este funcional calculáis la condición de optimalidad con respecto a U2 o con respecto a V encontráis la primera perdón si lo hacéis con respecto a U encontráis la primera ecuación del sistema anterior si hacéis la ecuación de optimalidad con respecto a V con respecto a U2 encontráis la segunda ecuación del sistema anterior. De modo que si yo considero este sistema con esta densidad esta densidad fi de F F es una matriz 2 por 2 que tiene dos filas F1 y F2 y la densidad es simplemente el producto de los tamaños de las dos filas. El sistema no lineal que tenía antes es justamente el sistema de O y Vl Lagrange asociado el sistema de optimalidad asociado a este funcional. Este funcional como veis es un funcional totalmente explícito sin embargo es un funcional que tiene es un funcional endiablado diría yo en el sentido de que no es convexo pero no solamente no es convexo es que no es policonvexo y no solamente no es policonvexo sino que no es ni siquiera cuasi convexo que es una noción de convexidad todavía más general que la policonvexidad y que bastaría para poder demostrar solución de minimizadores pero este funcional aún cuando es así de sencillo y de explícito no tiene ninguna de estas propiedades fundamentales además que tampoco es coercivo de modo que difícilmente difícilmente podríamos pretender usar el método directo del cálculo de variaciones para encontrar minimizadores de este funcional no sabemos no hay ninguna estrategia conocida para poder demostrar solución de existencia de soluciones óptimas para este funcional y de esa manera nos quedamos también sin estrategia para poder probar soluciones del sistema de EDP con el que hemos empezado bueno aquí comento simplemente que esa existencia de soluciones podría lógicamente depender de manera esencial de quienes fueran los datos de frontera podría suceder que para lógicamente que para una que para ciertas parejas de datos de frontera pues hubiera solución y para otras parejas pues no la no la hubiera la única posibilidad que a uno se le podría que uno podría intentar con la que se podría intentar hacer algo es decir bueno no sabemos no sabemos cómo demostrar existencia de minimizadores para este funcional pero imaginaos que pudiéramos ver que encontrar que el ínfimo de este funcional bajo determinadas condiciones difíciles para las dos funciones u y v pudiéramos demostrar que es mayor o igual que m mayor o igual que cero o mayor o igual que una cierta constante y al mismo tiempo fuéramos capaces de encontrar una u tilde admisible es decir que respetara las condiciones de frontera y estuviera en el espacio oportuno de modo que el valor del funcional en esa u admisible fuera exactamente la cota que tenemos en ese caso automáticamente pues ese esa función u tilde se convertiría en un minimizador del problema al margen de cualquier es decir al margen de todas las dificultades que estamos comentando es posible hacer algo es posible que esta idea tan sencilla pudiera pudiera aportarnos algo en un problema como este bueno pues vamos a ver fijaos que yo lo que intento recuperar es de alguna manera una una pareja u y v que verifiquen esta relación que es la relación con la que hemos empezado y que esa pareja u y v para determinadas condiciones de islet en la frontera del dominio que fueran compatibles con esta relación pues pudiera ser un minimizador de mi problema y el cálculo que hago aquí es simplemente coger la phi el integrando phi del funcional que tenemos aquí arriba lo evalúo en una u y v en un par u y v que verifique esta condición y resulta que si hago estas sencillas cuentas me da que el valor de este integrando para un par que verifique esto es exactamente el determinante del gradiente de u y el gradiente de v o sea que este integrando phi para pareja su y v que verifique en esta relación la imagen de quien sea la gamma cualquiera que sea la gamma ese par gradiente u gradiente v es exactamente el determinante de modo que este sencillo cálculo pues me lleva a replantear este problema vamos a cambiar de funcional en vez de considerar el funcional si inicial con la función phi que me daba el sistema de EDP que estamos considerando le voy a restar el determinante de acuerdo con el cálculo que acabamos de ver y resulta que hay cosas interesantes de este nuevo funcional cuando a la función phi de antes le resto el determinante de f fijaos que la f es una matriz dos por dos en este caso porque esta u esta u negrita tiene las dos componentes u y v o u sub 1 y u sub 2 resulta que la ecuación de optimalidad para este nuevo funcional es exactamente el mismo sistema que teníamos ¿por qué? pues porque este término que le he restado yo aquí resulta que es lo que llamamos un lagrangiano nulo es decir ese término no altera la condición de optimalidad el sistema de O'Lagrange para este funcional y para el funcional solamente con el phi es exactamente el mismo y eso es un es un fenómeno que también sucede justamente cuando cuando el término que quito o que pongo pues es un lagrangiano nulo como es el determinante de f por lo tanto el sistema de optimalidad para este nuevo para este nuevo funcional con este integrando es exactamente el mismo que teníamos no lo hemos cambiado aún así esta función si no hemos mejorado nada en lo que se refiere a sus propiedades de convexidad esta función si que es la phi de antes menos el determinante ni es convexa ni es cuasi convexa ni es policonvexa ni es nada que se le parezca de modo que tenemos el mismo problema con la existencia de minimizadores además tampoco es coerciva sin embargo si hemos adelantado algo en el sentido de que esta función si es no negativa fijaos es no negativa porque el determinante en definitiva es el producto de una fila por la otra rotada de modo que el tamaño de ese producto escalar nunca puede ser más grande que el producto de los módulos de modo que este integrando si es mayor o igual que 0 pero esta función si es igual a 0 por el cálculo que hemos hecho antes justamente cuando se da esa relación entre las dos filas de la matriz f de modo que de modo que uno se plantea bueno podríamos quizás en algunas ocasiones diseñar algunas situaciones en las que pudiéramos encontrar soluciones de nuestro sistema pudiéramos demostrar o convencernos de que nuestro sistema tiene soluciones a pesar de todas estas dificultades que estoy comentando pues hay una situación en la que esto sí es posible y en realidad es una situación justamente que viene motivada por los problemas inversos de conductividad cuando yo tengo un problema inverso de conductividad es decir sé que tengo un coeficiente gamma ahí aunque lo desconozco sé que está ahí y por lo tanto mis medidas de la situación me tienen que reflejar ese coeficiente gamma que está ahí en ese cuerpo ¿verdad? pues en ese caso debería ser posible bueno debería ser lo que quiero decir es que en ese caso resulta que puede ser posible conseguir soluciones de ese sistema de la siguiente manera voy a generar pares de datos en la frontera de la siguiente manera voy a partir de una gamma esta gamma va a jugar el papel de esa gamma que quiero recuperar y que de momento desconozco pero que me la voy a dar para generar datos digamos de manera sintética es decir lo que quiero es generar datos ajustados a una cierta gamma y después quiero ver si de alguna manera podría recuperar esa gamma tal y como se hacen los problemas inversos en conductividad de modo que yo me doy una gamma la que sea con una determinada propiedades imaginaos que gamma pues es una matriz de una conductividad constante donde incluimos tenemos una inclusión de una conductividad distinta y nos damos un dato un sub cero para la primera componente de manera libre el que sea con este problema resolvemos esta ecuación y nos fijamos en la componente tangencial calculamos la componente tangencial alrededor de la frontera de omega para esta solución para la solución de este problema esa componente tangencial la llamo W0 y con esa W0 resuelvo este problema de Neumann esta W0 la condición de Neumann con esta función gamma con la conductividad gamma dividiendo pues esta W0 es justamente esta componente tangencial del problema anterior y resuelvo este problema de Neumann con alguna condición de normalización y encuentro la W y con esa W me tomo el dato de la segunda componente de mi problema como W0 de modo que yo tengo una gamma que digamos que me la he dado pero que es la que de alguna manera quisiera recuperar a través de una solución de mi sistema con esa gamma y un W0 libre de esta manera encuentro un W0 que está ligado al W0 a través del coeficiente gamma de modo que ahora lo que pretendo es con este W0 y este W0 trabajar el sistema y ver si uno podría demostrar que ese sistema a pesar de las dificultades que hemos ido comentando si ese sistema podría admitir una solución y efectivamente así es uno puede puede probar que si el par de datos en la frontera W0 W0 están construidos o están dados de la manera que os acabo de describir para una cierta gamma y sabemos que en los problemas de conductividad eso tiene que ser así pues entonces el sistema admite una solución que no es única lógicamente de hecho sabemos que este tipo de problemas hay una no unicidad muy grande existe una solución de este sistema respetando las condiciones de frontera esas dos condiciones de frontera y además esa solución del sistema respeta justamente la condición de que el U y el V es un par relacionado con la gamma de modo que si este coeficiente lo defino como mi gamma resulta que el par U y V verifica las dos ecuaciones de conductividad pertinentes esto se puede hacer esto se puede hacer para una situación cuando tengo muchas medidas o cuando tengo varias medidas lo que hemos descrito hasta ahora es simplemente para una pareja de datos tengo un sistema de dos funciones pero se puede hacer para un sistema de dos N funciones donde estos dos N estos N pares pues corresponden a distintas mediciones en el contexto del problema inverso de conductividad de modo que en este caso estamos hablando de dos N PDS digamos que aquí el sistema es acoplado porque ahora en el coeficiente no solamente intervienen digamos todas las componentes en este coeficiente y en su inverso intervienen todas las componentes del vector incógnita el vector incógnita tiene podríamos decir N primeras componentes y N segundas componentes que tienen sus respectivos datos en la frontera de modo que ahora tengo un sistema de dos N ecuaciones acopladas la situación por supuesto es más compleja que en el caso anterior pero a pesar de todo se puede también este sistema admite también un funcional un funcional cuyo sistema de optimalidad es justamente este sistema que tenemos aquí y es este que tengo aquí es simplemente no es exactamente no es una generalización directa en el sentido de que aquí tengo toda la suma de determinantes cuando considero todas las todas las las posibles N parejas de datos pero fijaos que aquí este este tamaño ¿verdad? este tamaño involucra todas las componentes todas las primeras componentes es decir involucra todas las primeras componentes y este de aquí involucra todas las segundas componentes de mi vector de modo que esto aquí de alguna manera no están separadas las distintas componentes sino que están integradas en el funcional y en este caso en una situación así de varias mediciones pues el coeficiente de gama es justamente el coeficiente que aparece en los sistemas y en el que efectivamente se tiene en cuenta no solamente una pareja sino que se integra toda la información que proviene de todas las parejas de medidas bueno en fin vamos a pasar entonces a algunas simulaciones de modo que estas simulaciones ¿cómo están hechas estas simulaciones? bueno pues estas simulaciones están hechas por ejemplo aquí veis estas la gama que nos gustaría recuperar y con esta gama y un dato en la frontera u sub cero generamos el otro dato v cero de la manera que os he descrito antes y con esos dos datos u cero y v cero queremos recuperar esta gama o intentar recuperar esa gama a través de buscando un minimizador del problema del sistema de EDPs ¿de acuerdo? o sea que con esta gama y un cierto uso cero que ahora os concretaré cuál es o varios uso ceros generamos todas las parejas de datos y una vez que tenemos todas las parejas de datos buscamos una solución del sistema de EDPs pues a través de un método Newton-Raphson o algo por el estilo si esta es la reconstrucción la que veis a la derecha es la reconstrucción este ejemplo concreto está hecho con muchas parejas bueno muchas parejas de datos pues no recuerdo exactamente me parece que eran 15 15 parejas de datos y lo que sí es importante es cómo elegir cómo elegir esos datos iniciales los uso cero con los cuales generar sus parejas de datos y por lo que yo sé decir yo tampoco soy un experto en en problemas inversos de conductividad es importante cómo se elige cómo se hacen las mediciones porque lo que sí hemos probado es que cuando ese uso cero no está bien elegido entonces es muy difícil recuperar la gamba en este caso en esta simulación que os estoy mostrando ese uso cero ese dato inicial uso cero es una especie de 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 es un dato que centra toda su toda su masa diríamos en un punto de la frontera del círculo y y después con las distintas mediciones lo que vamos haciendo es rotando rotando esa 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 gaussiana si queréis o sea que es una gaussiana centrada esencialmente en un punto de la frontera y lo vamos rotando alrededor de todo el círculo y con todos esos datos rotados vamos generando todas las parejas de datos de modo que una vez que tenemos todos esos todos esos datos y sus correspondientes subes con todos esos datos aproximamos la solución del sistema de DPS para intentar recuperar la gamba y esta es en este caso la simulación que os estaba comentando aquí por ejemplo exploramos qué sucede cuando la inclusión nos la llevamos muy cerca de la frontera uno esperaría que la la aproximación pues degenere y efectivamente la aproximación degenera aunque de todos modos pues bueno no está no está mal estas simulaciones son simulaciones muy finas con con mallas ya veis con mallas que son muy muy finas y luego probamos también pues con otros objetos extraños como por ejemplo esta especie de C invertida y obtuvimos una recuperación algo así o por ejemplo también quisimos ver qué pasaría cuando tenemos diversas bolitas repartidas a lo largo del dominio y vimos que bueno pues en fin ahí las cosas salen un poquito más dispersas en las bolas centrales pero aún así algo se detecta algo se estas simulaciones están hechas con un esquema un poquito distinto de lo que os he explicado y bueno si alguno de entre vosotros habéis trabajado alguna vez en este tipo de problemas sabéis que son problemas difíciles las simulaciones son complicadas pero en fin estamos todavía intentando afinar y progresar aún más en este tipo de situaciones bueno eso es todo lo que os quería contar muchísimas gracias por vuestra atención y espero que sigáis todos con muy buena salud en los próximos meses muchas gracias bien pues excelente charla vamos a abrir ahora un turno de cuestiones y preguntas a ver si alguno quiere preguntar algo bueno pues puede hacerlo a través del chat o le damos voz si quiere que le damos